¿Cómo están niños y niñas? Habla la tía Nicole y hoy día les traigo un cuento muy bonito de una historia que sucedió en un lugar muy lejano. Este cuento se llama Choco encuentra una mamá. ¿Me quieren acompañar a escucharlo? Choco era un pájaro pequeñito que vivía muy muy solito. Tenía muchas ganas de tener una mamá. Pero, ¿cómo podía ser la mamá de Choco? Un día decidió ir a buscar a su mamá. Primero se encontró con la señora jirafa. Señora jirafa le dijo, usted es amarilla como yo, ¿usted será mi mamá? Lo siento, suspiró la jirafa, pero yo no tengo alas como tú. Choco después se encontró con la señora pingüino. Señora pingüino le dijo, Choco, usted que tiene alas como yo, ¿usted será mi mamá? Lo siento, le dijo la señora pingüino, pero mis mejillas no son tan grandes como las tuyas. Choco más tarde se encontró con la señora morsa. Señora morsa, le dijo Choco, usted, usted que es tan grande y tiene las mejillas gorditas, ¿usted será mi mamá? La señora morsa se exclamó y le dijo, no, mis piernas no tienen rayitas como las tuyas y por favor vete de aquí, no me molestes, le dijo la señora morsa. Choco buscó por todas, todas partes, pero no podía encontrar una mamá, estaba muy triste. De pronto, Choco vio a la señora oso recogiendo manzanas, pero supo de inmediato que la señora oso no podría ser su mamá, no se parecían en nada. De pronto, Choco se sintió tan, tan triste que comenzó a llorar. Mamá, decía, mamá, necesito una mamá. La señora oso se acercó a Choco. Después de haber escuchado la historia de Choco, suspiró. ¿Cómo reconocerías a tu madre? Le preguntó la mamá oso a Choco. Choco le respondió, estoy seguro de que mi mamá me abrazaría, dijo Choco. Así preguntó la señora oso y lo abrazó con mucha, mucha fuerza. Sí, dijo Choco, y estoy seguro de que también mi madre me besaría. Así preguntó la señora oso, dándole un enorme y largo beso. Sí, estoy seguro, dijo Choco, que también me cantaría una canción que me alegraría el día. Así preguntó la señora oso. Entonces cantaron, bailaron y rieron durante mucho rato. Después de un largo rato, la señora oso le dijo, tal vez yo podría ser tu mamá, Choco. Tú, le preguntó Choco, muy sorprendido. Pero si tú no eres amarilla, le decía Choco. Además, no tienes alas, no tienes las mejillas grandes, ni redondas, ni tampoco tienes unos pies como los míos. ¡Qué barbaridad! Dijo la señora oso. Me imagino lo graciosa que me vería. A Choco también le pareció muy graciosa esta imagen. Bueno, dijo la señora oso, me tengo que ir. Mis hijos me están esperando en casa, pero te puedo invitar a tomar el té con un pedacito de pastel de manzana. ¿Quieres venir? Le preguntó a Choco. La idea de comer pastel de manzana le pareció una idea excelente a Choco. Tan pronto como llegaron, los hijos de la señora oso salieron a recibirlos. Choco, te presento a Hipo, a Coco, a Chanchi, yo soy su madre. Choco no podía creer que estos animalitos fueran un cocodrilo, un hipopótamo y un chanchito. Choco se dio cuenta que no era necesario ser iguales para despechar un vínculo de amor y de cariño, tal como hacía la mamá oso con sus hijos. El olor dulce del pastel y las risas de los niños llenaron de alegría la casa de la mamá oso. Después de aquella pequeña fiesta, la señora oso abrazó a todos sus hijos en un caluroso abrazo y Choco se sintió muy feliz porque al fin había encontrado su madre, sin importar cómo esta madre fuera. Espero les haya gustado el cuento, niñas y niñas. Que estén muy bien. Besitos.